Como ustedes bien sabrán, tengo una sección en la que juego un jueguito llamado HI WANABILEGUY Y soy bastante mal gamer, por eso hoy traje a dos gamers expertos en la materia para que me enseñen a jugar Ellos son Ya no aguanto, ya no aguanto Pará, pará, que no se te nota ¿Es Tiago de Youtube? ¡Es Tiago! Tengo miedo Puta madre ¿Qué mierda pasó? No, yo no voy de vuelta No, no, no ¿A dónde no vas? No voy de vuelta ¿Qué pasó? No voy de vuelta Yo no voy de vuelta, ¿no? No, yo no voy de vuelta No saqué nada No salió nada, toma, ya está esa fuente entrada porque no salió No Amigo, ¿cómo tienes? ¿Estás prendido? Sos re tonto, no sabes ni tirar humo, amigo Pero vos lo estás apretando ahí Yo no lo aprieto Tirando solo Dos horas para hacer la intro de Robles Ya de humo, boludo ¿Qué sigue eso? Para grabarme como cabo piña a tu hermano No, 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 no Tengo una idea ¿Qué? Tres 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 Uno Fui No, le pegaste No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya está, tocaste todo Tocaste todo Ya está No, no le podés pegar al que está grabando Perdedor Sos malardo Y No, no, no No, no, no Yo no voy de vuelta, no Yo no voy Yo no voy de vuelta, boludo Yo no voy No ¿ No voy de vuelta? Pero, ¿Que voy de vuelta? Que no voy de vuelta? Pero, para esta bien Entiendo que te hago Te hago Hei, te senti bien Bueno, te hago Entiendo que te haga Yo no voy de vuelta, no, no No, no Pero, ¿A dónde? Yo no voy de vuelta Si me querías pasar el colchón, hijo de mí. Tiago, no sale del baño. ¡Hace 24 horas en el baño! Dale, dale, dale. 24 horas ahí adentro. Manca que te dé el colchón así dormís. No, 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 me tenés que encerrar con esto. ¿Dormís, dormís? Dale, entonces, dale. Pasamos el tele todo. ¿Dónde vas? ¿Así con la fábrica, con tus colchones? Sí, pase, por favor. Sí, por acá. ¡Ah, soy Tiago! ¡Ah! No corría en todas partes con el colchón. Amigo, amigo. No, la venganza de Tiago, YouTube. Amigo, amigo. Hace como si estás dormido. ¿Por qué usaba el colchón de lanza? Vamos a romper el colchón. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Está re-violento. Esto es violencia explícita. Yo no voy de vuelta. Pero a la prisión, sí. Yo no voy de vuelta. Mariani. Qué bueno. Es una película. Pará, 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 brudo. No, amigo. Pará. No está grabando esto. No está grabando, boludo. Sí, está grabando. No. Pará, pará. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer... Vamos a hacer un sandwich de Thiago Un sandwich de Thiago con dos colchones No me gusta la milanesa No me gusta el tomate No, va a morir la muerte de Thiago Chiquito Pero peligrosito No Ese compa ya está muerto No, no Ahora vas a pedir perdón por todos y cada uno de tus pecados Perdón Estás lindo Thiago Pidió perdón por todos y cada uno Estás teniendo cachete que tiene Thiago Yo lo voy de ahorita ¿Por qué tenía tan pegada esa frase? Thiago Tomá Haz un vlog Pelea Entra el elemento No está grabando No está grabando ¡Tenés que grabar como selfie! Dale, empiecen los batallos, yo me quedo acá Y re enojado ¡Mija! Se pico todo a mi boy ¡Yo lo voy ahorita! Omae wa mou shindeiru ¡Ajú! ¡Se ha re estarpado! No, se están recaudando a piña, amigo Me están rompiendo la casa Me están rompiendo la casa, la concha de tu madre Amigo, no me di cuenta, boludo Estás pasivo con los lentes en la nuca Si yo te cambio el lente, vos te transformás en otra persona A ver en qué youtuber se va a transformar No me digas que vas a hacer la clásica actuación de un... ¡No! ¿Sos de un descansito? ¿Sos de viral? ¿Vos sos de viral? Yo no voy de vuelta Quiero saber qué me pasa Te pregunto ¿Qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Es el mejor youtuber Ok, estamos con Teado Un gamer profesional, ¿no? Exacto, yo soy un pro en los videojuegos ¿En qué sos un pro? En el Fornia Ok, hoy vas a jugar un videojuego Fornia No, no, no No, no Hoy vas a jugar un videojuego que se juega en mi canal El cual se llama Fornia Listo No, no, no Mirá que yo ya lo actualicé Amigo, lo dejé dos segundos Dos segundos y actualizó el Fornia Y lo instaló No sé qué está pasando Pero vas a jugar a la iguana, vidi, gui ¿Qué es la iguana? No, no, te mueves con las flechitas Ahí va Perdedor, mucho Fornia ¿Y esto qué pasó? Ah, no, ya, ya No, no, no Ya sé, ya sé Para, para, para Con el shift saltás A ver Ah, no, es cierto que con el shift saltás Sos alto perdedor Mucho Fornia ¿Y qué pasa ahora? No, no Soy un pro, boludo Sos muy pro, amigo Sos muy pro Ali, no, no Ya sé Ya sé pasármelo Ya sé pasármelo Ponérmelo de vuelta Ponérmelo de vuelta Listo, 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 listo Robles Chiquitito Mini Robles Pasando la iguana, vidi, gui ¿Acaso ese es Robles de YouTube? Ah, sos muertísimo, boludo No, no, no Es porque Yo vengo de El Fornia No vengo de este juego, ¿entendés? Casi me muero Vos juegas a El Fornia Yo juego a El Fornia Ahí va Ahí va Bien, Tiago, bien Yo soy bien inteligente Estoy uno del otro lado No, me recago Listo, listo Así quedamos, ¿eh? Así quedamos ¿En esta lo pasás? En esta me lo paso al toque, boludo Robles, dale fuerza a tu hermano Va a pasar la pantalla ¿Por qué era todo tan turrio? El loco estaba 20 minutos así Robles está bajo los efectos de las drogas Ok ¿Tiene que pasar el hielo a los pinches esos? Tiene que pasar los hielos a los pinches esos Lo paso Pero encima, mirá lo tranquilo que está Lo toqué y murió Lo toqué y murió Lo toqué y murió Murió y lo toqué Tocá la Q Con eso hace un poder Tocá la Q No manches, tío ¿Con la flecha caminás? ¿No se puede jugar con joystick? No Ya entendí la lógica ¿Entendés? Porque la lógica del juego Es que si vos pasás por ahí Te morís Entonces vos te quedás acá tranquilamente Y cuando venís para acá Alerta a lo que voy a decir Porque Ya sé lo que hay que hacer Hay que hacer Son malísimo No Ah, no Ya sé Ya sé Lo que yo recomiendo Que juegue con la flecha Tengo un montón de miedo Hace dos días Está esta gente en mi casa Y no sé cómo sacarla ¿Cómo me mató? Si antes no me mataba eso Yo sé qué podés hacer Si vos te quedás quieto acá No va a morir ¿Qué creó ese juego? Un barbudo forro Es muy malo el juego Vos sos muy malo amigo ¿Qué onda con el barba? Pedíle perdón al barba Adelante de toda la gente Dale, tonto Avanzá No quiero ancha No quiero ancha No quiero ancha Olé Escuchame Si vos te quedás ahí Durante todo el juego Nunca muere el personaje Entonces ganaste No No, te perdón Bueno, en realidad Estás yendo mal Porque Cuando acabes por acá Hay pinches sí o sí Se escuchó la puerta, boludo Se escuchó la puerta Aguanten todo Apaguen todo Dale, vamos No, vamos No Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Vino, papá Vino, papá ¡Vino, boludo! Están viniendo Están viniendo Están viniendo Están tallistas de afuera Lo escuché Lo escuché Dale, boludo Dejá la cámara Apagá todo Vamos Que nos vamos Que están afuera Que están afuera Que están afuera Ey, no ande al juego ¿A dónde va? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Había una persona ahí Por favor, repetí la reacción En la que yo salí Y quedé así ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Había una persona Dije Soy alto tonto Mi vecino Este está re ¿Cómo se hace? Déjime No, no, no ¿Cómo se hace? No Mucho fornite Me encanta Porque Me preocuparon ¿Cuánta gente había? Habían como siete Adentro del ascensor Luego era el ocho Porque uno estaba arriba Tengo miedo No, dale ¿Cómo se pasa esta mierda? Mirá, yo te enseño Yo te enseño Dale, a ver Mirá A ver Fuá, ¿cómo coordina el sonido? No ¿Cuántas veces jugaste este juego? Amigo, son buenísimos Las suficientes Las suficientes Para perder A ver, vos A ver, vos ¿Cómo vas a hacer con la mano? Bueno, ni siquiera podés saltar acá arriba ¿Qué sentido tiene que esté eso Todo el nivel Si te podés ir por arriba? Porque es el truco, ¿entendés? El barba es un ser maquiavélico ¡Ah, no! Ya entiendo cómo son Mirá Yo me la paso A ver, pasatelo Mirá Dale, vos podés Ole Ay, cayó la manzana hasta el otro level, amigo Le hiciste re piola Sos el rey de los O sea, traspasó el otro nivel Amigo, yo no puedo creer nada De lo que está pasando en este pelito No, pasame Yo la paso ¿Vos te pensás que el barba sabe Que la manzana pasaba para el otro nivel? No lo sabía ¿Qué miedo? ¿Qué arco? Las ocho personas Síguimos en el asesor Amigo, fue muy gracioso Que abriste la puerta Y te quedaste re quieto Así como Como un resultado Como que el que yo El que tenía miedo Era yo, ¿entendés? No las personas No, no, no Dale, vamos a hacer un gameplay de Fortnite Yo no quiero saber Me miedo abrir la puerta, boludo Yo no quiero saber la cara que puso la señora ¿Se vieron? Estaba en ring shock, boludo Se quería ir No, dale, que nos vamos Nos tenemos que ir ¿Vos querés jugar al Fortnite? Yo quiero jugar al Fortnite Mirá, ya está ahí empezando No, porque escuchame, escuchame Vino alguien Vino alguien Vino alguien Esperá Cerra los ojos Tranquilo, eh ¿Qué me llevaste? A ver qué mierda se me llevaba la línea ¿Qué te llevó? A ver Adiviná qué te llevó No, no, no ¿Vos sos el nene ese El que estuvo haciendo disturbio? No, no ¿Vos sos el que estuvo haciendo disturbio? Yo no voy de vuelta No, no ¡Vos vas de vuelta! ¡No, yo no voy de vuelta! ¡No voy de vuelta! ¡No voy a caer! ¡No, brudo! ¿Escuchás eso? ¿Escuchás eso? No, no, no ¡Agarra todo! ¡Agarra todo! ¡No tenemos que ir! ¡No tenemos que ir! ¡No tenemos que ir! ¡Agarra todo! ¡Agarra todo! ¡Agarra todo! ¡Que nos tenemos que ir! ¡Que nos tenemos que ir! ¡No, ya no te vas! ¡No te vas, boludo! ¡Taca, baja, baja, baja! ¡Arresto! Yo no vuelvo a caer, eh No, 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 a ver ¡Besó, besó, besó! ¿Qué haces? ¡Besó a tu hambre! ¿Qué haces? ¿Rus, qué pensás de todo esto? La verdad es que... ¡Mira lo que aprendí! ¡Mira lo que aprendí! ¡Mira lo que aprendí! ¡Apuntame, apuntame! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Grabá! ¡No me voy a equivocar ni una vez! Amigo, te juro que nunca pensé que iba a grabar con gente más enferma que yo, boludo ¡Tirame el colchón y yo estoy con la cámara! ¡Tirame el colchón! ¡No, me vas a romper esa cámara! ¡No, no, no! ¡Está riscada esa cámara! ¡No, no, no! ¡Se te está cayendo! ¡Se te está rebalando! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡La tenés al revés! ¡Mita al revés! ¿Por qué no hablamos yo todas las pavadas que ustedes hacen, eh? Al fin un Robley responsable. ¡Mira el camarógrafo! Yo les explico. ¡Mira el camarógrafo! ¡Mira el camarógrafo! ¡Vení! ¡Mira la camarógrafo! ¡Mira la camarógrafo! Los tres hermanos Robleys y el camarógrafo es el más responsable porque es el mayor. ¿Te tiro? ¡No, no! Este tío... ¡Para! ¡Yo te hago el de la cámara lenta! ¡Anda tirando! ¡Anda tirando! ¡Basta! ¡Yo sigo vivo! ¡No, pará! ¡Sos cringe, man! ¡Llego el cringe! ¡El cringe, man! ¡Mirá acá el cringe, man! ¡Llego el cringe! ¡Me rompiste los lentes! ¡Parte a todos los lentes! ¡Te hago canción agresiva! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Soy un lasco! ¡Un alto tonto! ¡Me voy de esta casa! Se volví a ver a alguien afuera cuando esté saliendo. ¡Le rompí el hijo! ¡No, no! ¡Puedo irme! ¡Ahora puedo irme! ¡Se va! Amigo, tu maldito me pegó a esta patada de los huevos, boludo. Lo peor es que no lo grabaste, pero me pegó una re patada de los huevos. Fue como que... Esta me duele mucho. Fue como que... ¡PUM! ¡No sé qué hacer, boludo! ¡Los maté! ¡Los maté! ¡No sé qué hacer! ¡Vámonos! ¡Los tenemos que ir! ¡Los tenemos que ir! ¡Agarra todo! ¡Agarra todo! ¡Aquí mataste! ¡Ayúdame al muerto! ¡Aquí es que no sé! ¡Los es Buki! ¡Muchas de su madre! ¡Váyanse de mi casa, por favor! ¡Música, música, música, música! ¿Música de pelear? ¡Que se lima! ¡Que se lima! ¡Que se lima! ¡Que se lima! ¡Libertad! 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 ¡Nunca me sentí tan libre! Posta, tengo una banda de vecinos. Posta que tengo una banda de vecinos. ¡Solid! ¡Chau! ¡Chau! Despedí el video ¡Soy yo! ¡Nos vamos a despedir! ¡Con una pelea Pokémon! ¡Así que vamos al ring! No va a haber más cosas, tenés que decir chau, terminó el video, listo ¡Agarra tus cosas! ¡Agarra tus cosas! ¡Miren! ¡Están viniendo! ¡Me están cagando! ¡La situación es perfecta, Tommy! Necesito terminar el... ¡1,8! ¡Dame la cámara que te suena todo! ¡Miren chicos cómo le pego a su admirador! ¿Crees que termina el video? Palomas blancas Vuelan raso Sobre el tejado Brilla el sol ¡Solta por nueve! ¡No! ¡Cuando vengan los nueve! ¡No voy a hacer mierda, sabés! ¡No voy a hacer mierda! ¡No voy a hacer mierda cuando vengan los nueve! ¿Qué grabas? ¿Qué grabas? Este video termina, chau, gracias por ver ¡Todo el... no! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que hacer esto! ¡Pónganse todos atrás! ¡Ah! ¡Pónganse todos acá! ¡Con el colchón acá! ¡Y todos! ¡Vamos a hacer la muerte de Fornac! ¡Y vamos a morir y termina el video! ¡Dale, dale! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡No para este lado! ¡Vení para acá! ¡Por este lado! ¡Porque si no te traigo a los ocho! ¡Y te van a hacer mierda los ocho! ¡Prende! ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡No, no! ¡Si no es re poco profesional! ¡Si desiste! ¡No! 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 ¡No moría! ¡Viste! ¡No! ¡No me lo pegaban muertos! ¡Ja, ja, ja!